Súper a mano y grita Súper a mano y grita Súper a mano y grita Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Moriré de paz y la piborre de los negros en mi All, 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 all Súper a la música que llega a la fiesta Se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente la gente Lleva las manos al sol, con el alma y grita Súper a mano 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 y grita